Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. El fuego de la justicia internacional arde sobre Nicaragua, mientras la sombra del dictador Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo se alarga cada vez más. La reciente investigación abierta por la justicia argentina ha encendido las alarmas del régimen, enfrentándolos a la posibilidad inminente de una orden de captura internacional. La ex embajadora de Argentina ante la OEA, Paula Bertol, no titubea al señalar que el juicio contra los líderes nicaragüenses y otros 15 altos cargos avanza sin tregua desde la denuncia presentada en octubre del 2022. Bertol, en una entrevista reveladora, destaca la importancia del artículo 118 de la Constitución Argentina, el cual abre las puertas a la jurisdicción universal y permite reclamar justicia más allá de las fronteras. Este caso emblemático se convierte así en un faro de esperanza para aquellos que han sufrido bajo regímenes opresivos, demostrando que la lucha por la justicia trasciende las barreras geográficas y políticas. La activista Aza Alea Solís, por su parte, alienta a la ciudadanía a mantener la fe en la justicia internacional, señalando que existen múltiples vías legales para alcanzarla. Bueno, desde el 5 de octubre del año 2022 que inició Darío Richarte y su socio de estas actuaciones, nunca se detuvieron. Siempre continuaron presentando más y más pruebas, documentación, testigos. Se iniciaron con un número de denunciantes menor, hoy llegan aproximadamente a 15 y la expectativa que tenemos es alta, porque realmente la comunidad internacional respondió en muchas ocasiones a muchos llamados para alzar la voz por el tema Nicaragua, pero creo que este caso que tiene que ver y se vincula a un artículo de nuestra Constitución, de la Constitución Argentina, que es el 118, abría la puerta a un reclamo de justicia universal, de la jurisdicción universal y finalmente, bueno, un grupo de personas muy conscientes de que en Nicaragua existe una dictadura, fueron, presentaron este reclamo y este reclamo está avanzando. La historia de engaños y traiciones de Daniel Ortega no tiene límites. Desde sus días de guerrillero hasta su ascenso como presidente de Nicaragua, Ortega ha demostrado ser un maestro en el arte de la mentira y la manipulación. Uno de los episodios más infames de su carrera política fue el engaño perpetrado contra Costa Rica en 1981, cuando entregó al gobierno costarricense huesos de animales haciéndoles creer que eran los restos del héroe nacional Juan Santa María. Este acto vil y despreciable, que fue descubierto como una farsa vergonzosa, causó indignación y rabia en el pueblo costarricense. No contento con engañar a sus propios compañeros de guerra en la guerrilla sandinista, Ortega cruzó la línea al manipular a un país vecino y amigo, demostrando su falta de escrúpulos y su desprecio por la verdad y la dignidad humana. Este oscuro capítulo en la trayectoria de Ortega es solo una muestra de su carácter maquiavélico y su habilidad para engañar y traicionar a quienes confían en él. Nicaragua merece un líder honesto y transparente. Daniel Ortega ha convertido el Aeropuerto Internacional de Managua en un oscuro trampolín para la migración ilegal hacia Estados Unidos, vendiendo su acceso como un puente de migrantes mientras se enriquece a costa del sufrimiento humano. La compañía aérea venezolana Conviasa, en complicidad con el régimen sandinista, ha anunciado un aumento significativo de vuelos hacia Managua con escala en Cuba, facilitando así el traslado de migrantes provenientes de Cuba, Venezuela y otras naciones hacia el sueño americano. Este macabro negocio se traduce en pasajes que podrían superar los mil dólares. Según el analista y consultor nicaragüense Manuel Orozco, Ortega ha establecido un sistema logístico para acoger a estos migrantes y cobrarles 200 dólares por cabeza, además de otras tarifas por el uso del aeropuerto, generando ganancias descomunales que ascienden a más de 6.3 millones de dólares desde agosto pasado. Esto, mientras miles de personas arriesgan sus vidas, Orozco denuncia que el aeropuerto de Managua ha sido el punto de partida para más del 60% de los haitianos que buscan llegar a Estados Unidos con cientos de vuelos no oficiales que han aterrizado en suelo nicaragüense, facilitando así la ruta clandestina hacia el norte. Esta explotación inhumana de la migración refleja la depravada ambición de Ortega, quien se aprovecha de la desesperación de los migrantes para llenar sus arcas y perpetuar su régimen dictatorial. La compañía de Venezuela con Viasa decidió realizar un vuelo diario a Managua desde Venezuela y con una escala en Cuba, aunque no dio a conocer el costo de los pasajes, sin embargo, de manera extraoficial se sabe que por demanda el valor del pasaje podría superar los mil dólares. Los inmigrantes haitianos y cubanos que buscan llegar a Estados Unidos han encontrado una inesperada ayuda de la dictadura de Daniel Ortega, quien ha facilitado el aeropuerto internacional de Managua como un puente aéreo para disminuir la larga ruta por mar y tierra hacia la frontera sur estadounidense. Arturo Maxfield, el ex embajador de Nicaragua en AOEA, meditó que Ortega busca usar la migración para que Estados Unidos levante las sanciones a los altos funcionarios nicaragüenses. Ante esto, el senador Marco Rubio pidió a Joe Biden que declare a Nicaragua como patrocinador de trata de personas. La familia criminal Ortega Murillo sigue planteando una grave amenaza a nuestros intereses de seguridad nacional en la región, indicó el senador Rubio ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha desatado una ola de nepotismo y premiación descarada dentro del régimen, utilizando las embajadas de Nicaragua en África como fichas de recompensa para exdirigentes de la Juventud Sandinista, JTS, y la Unión Nacional de Estudiantes Universitarios, UNEN, sin importar su falta de experiencia diplomática. Este vergonzoso espectáculo ha sido denunciado por activistas y observadores internacionales como una manipulación flagrante de los recursos del Estado en beneficio de una élite leal al poder. El nombramiento de Danilo Javier Chan Cash como embajador en Sudáfrica es el último episodio de esta trama. Mientras tanto, la vicepresidenta Murillo celebra este nepotismo descarado como un símbolo de que la juventud camina y avanza, ignorando el daño que causa a la reputación y la credibilidad de Nicaragua en el escenario internacional. La juventud sandinista, lejos de ser una fuerza juvenil progresista, se ha convertido en un instrumento de represión y control al servicio de la dictadura, utilizando su influencia para otorgar privilegios a quienes se someten ciegamente a los deseos de Ortega y Murillo. Esta práctica de premiar la lealtad sobre la competencia y la integridad socava los cimientos mismos de la diplomacia y el servicio público, convirtiendo a las embajadas en África en meros bastiones de propaganda y servilismo al régimen. Danilo Javier Chan Cash, nombrado como nuevo embajador de Nicaragua en Sudáfrica, es el último exdirigente de la juventud sandinista premiado con una sede diplomática en el continente africano. Desde finales de 2023 a abril de 2024, la dictadura ha nombrado a embajadores con pobre experiencia diplomática en Argelia, Togo, Burkina Faso, Benin, Zimbabue, Angola y ahora Sudáfrica. Los nuevos embajadores llegan a sus cargos sin experiencia diplomática, mientras Rosario Murillo celebra que esa juventud camina y avanza. El expresidente de la UNEM, Luis Andino, ha sido premiado con cuatro embajadas. Tiene sede en Burkina Faso, es concurrente en Togo y Níger y delegado en Benin. La exrepresentante de la Federación de Estudiantes de Secundaria, Darlene Ríos, es embajadora de Nicaragua en Angola. La ex vicealcaldesa de Corn Island, Nadeska Kuthbert Carlson, fue designada como embajadora en Zimbabue. El expresidente de UNEM, Carlos Eduardo Díaz Moreira, es embajador en la República Argelina Democrática y Popular y en la República Árabe Saharawi Democrática. La juventud sandinista, la UNEM y la FES son órganos políticos leales al Partido Frente Sandinista. La juventud sandinista está bajo el control directo de Rosario Murillo. Los integrantes de estos órganos son parte del aparato represivo de la dictadura y en los últimos años también han actuado como una estructura partidaria de espionaje en Nicaragua.